Aquí en Canarias el precio del aceite de oliva de momento se mantiene similar al de los últimos meses, en torno a unos 8 euros el litro y esto es por una razón muy sencilla. En las islas no se aplica el IVA sino el IJIC que es del 0% desde 2019. A pesar de haberse convertido en un producto de primera necesidad, los consumidores dicen que es prácticamente inasequible. Esperemos que bajen más los precios porque si es verdad que están desorbitados. No entiendo que en otros países está más barato que aquí. Tras dos años de su vida por las malas cosechas, los productores creen que las lluvias de este año dejarán una producción más cercana a los 1,3 millones de toneladas necesarios para el consumo y la exportación en España. Esto permitiría bajar el precio paulatinamente y en enero volveríamos a pagar el aceite de oliva a entre 4 y 5 euros el litro. En cambio los productores canarios aseguran que la cosecha aquí no será buena. Los olivos deben de estar llenos de aceitunas ya pequeñitas y resulta que no tienen porque la climatología fue muy mala. Habrá que esperar hasta la nueva cosecha en octubre porque la cantidad almacenada en las almazaras es baja por lo que el precio podría subir o bajar según la oferta y la demanda.